Que no tengo nada. ¿En dónde? Aquí. ¿En la mano? No. Ok, ¿y la otra mano? Ese no. ¿No tienes nada? No. ¿Seguro? No, no tengo nada. ¿Por qué me dices que no tienes nada? No tienes nada, seguro. Seguro que no tengo nada. A ver, enséñame las dos manos juntas. Las dos manos juntas. Las dos juntas. Las dos manos juntas. Ese. Ese. A ver, junta. Ese y ese. ¿No traes nada, seguro? No, seguro no tengo nada. Ok. ¿Y para qué me dices que no traes nada? No, no tengo nada. ¿Y las pilas que traías? ¿Dónde dejaste las pilas? ¿Era lo que ibas a llevar, no? No. ¿Entonces ahora qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar si no traes nada? ¿No vas a llevar nada? No, no, te estoy hablando. ¿No vas a llevar nada? Jason. Jason, te estoy hablando. ¿No vas a llevar nada? No. 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 Gracias.